Origami. Si dibujas una esquina del papel, podrías ser el héroe de esta historia y terminar paseando en un velero de madera y lino. Testimonio hendido para sí mismo, arrebolado entre las olas de los grandes periplos y los despropósitos de un metarrelato. Navegamos por las costas de blancas burbujas de champaña. Soy la poeta que clavó arpones de cielo en el lomo de la ballena de pesadillas. La de los nudillos derramados en arrecifes devorados por el sol. Mi flow era el de los peces de escamas plateadas dibujadas sobre la espuma. Los paisajes modernistas dieron paso a los edificios de jengibre y a las cajas de fósforos pintarrayadas de color rosa. Disección de ballenas de ámbar o la ilusión de navegar en sus vientres, de vivir en sus cuerpos, como si fueran un solo cuerpo ensartado en el progreso de las ciencias. Radio láser de fantasía, ropa interior sagrada para el invierno, sable de luz, violenta pluralidad de los juegos del lenguaje. La diosa ballena fue representada por los marineros de brazos tatuados. Tarros de grasa de las aletas acumulados en el quichonet ultrasonico de mi corazón. Yo no sabría ni qué decir. Me adueño de todas las estrellas en el firmamento y radiación de palabras sobre los insectos de peltre. Lo siento, me fui caminando por las aceras y no encontré nada que valiera la pena. Sin embargo, este pueblo es arrochísimo. Y cito palabras criollas, como si esta ristra fuera regionalista y vanguardista al mismo tiempo. Encontré puertos y marinas dibujados en los espacios en blanco de esta carretera intercostal. El maquillaje de las avenidas. Cada mes se manifiesta menos recatado. Rubor, máscara, gloss, polvos varios. Este pequeño pueblo se delinea los labios con un crellón rosa y luego se tiende en la arena a tomar el sol con su vaginita primordial, esperando el tiempo de los que nunca vendrán, de los que claudicaron, de los que no supieron manejar el motor de la realidad. Tengo yates y otras lanchas en la punta de la lengua. Circulan entre mis dientes destrozados por el tiempo. Esto no es un manifiesto.